En este momento le damos la bienvenida al licenciado Daniel Reina, quien es psicólogo y se especializa en adolescentes y niños. Aquí está con nosotros en el cafecito de la mañana. Hola Daniel. Gracias, gracias. ¿Cómo te va? Muy bien. Hola. Buenos días, Daniel. Mira. Bienvenido. No, muchas gracias. He agradecido contigo y con el público. Es un placer estar aquí. Aquí tienes tu casa. Daniel, ¿qué vamos a poner a hacer el día de hoy? ¿De qué nos vas a hablar? Me encanta eso. ¿Qué nos vas a poner a hacer? Ya está implícito el mensaje. Hoy vamos a hablar un poco de los papás. Este tema es de la mano de mi violencia. Mira, traje dos hojas. Este es un ejercicio de reflexión para ti, papá, para ti, mamá. Todos hemos visto algún niño, ¿verdad? Alguna vez que haya sido violentado. ¿De qué manera? Físicamente, psicológicamente, económicamente. Diferentes tipos de violencia. Hasta cuando eres apático con él, estás ejerciéndole una violencia, ¿verdad? Sí. Este, entonces, vamos a dibujar nuestra mano. Ok. Papá, mamá, lo pueden hacer en casita también. Dibujen su mano en una hoja. Sí, por supuesto, esto, los ejercicios que nos pone Daniel a cada vez que está con nosotros es precisamente para ustedes, para el público televidente, para que hagan los ejercicios junto con nosotros. Tal vez en este momento no, pero bueno, pues que vayan, consigan el material. Y es una forma muy bonita de interactuar todos en familia. Claro. Entonces, cualquier mano. Sí, y apoyar sobre todo a nuestros hijos, ¿no? Y la mejor, una convivencia más sana y con más salud mental en nuestra comunidad. Vamos a dibujar la manita. Y bueno, muchachos, con la mano, ¿qué se hace? ¿Con la mano? ¿Cómo le hacemos tantas cosas con la mano? Yo creo que todo. Saludamos. Escribimos. Incluso hasta expresamos también muchas veces con la mano. Ajá, movemos las manos. Agarramos las cosas, ¿no? Claro. Mostramos emociones positivas con la mano. Sí, también. Pueden hacerte sentir bien unas manos, unas manos cálidas que estrechan tu mano, etcétera. Y también te pueden hacer sentir mal. Claro. Es la reflexión de este ejercicio. Ahora vamos a hacer, por dedo, vamos a hacer una reflexión. Fíjate, en un dedo vas a poner yo y luego tu nombre. Ok. Aquí, yo. Yo, en un dedo. Arriba o para... Donde quieras. Yo, Pepe. Ajá. Sí. Y luego en el siguiente escribes soy la violencia de... Yo, Pepe, soy la violencia... O sea, escribimos todo, soy la violencia... Ajá, en el otro dedo, soy la violencia de... En el otro dedo. Ok. Ok. Y luego en el otro dedo... Vamos a poner, cuando me expreso... Cuando me expreso... Cuando me expreso, ajá. Ajá. Dejo una línea para poner el nombre de la persona de quien eres violencia. ¿Sí? Ok. Ok. Se siente, ahí mismo en ese dedo, se siente. Ajá. Y luego ya lo dejamos incompleto y lo pasamos al otro dedo. Ok. Cuando me expreso... Ajá. Otro espaciecito, puede ser mi hijo, Pedrito, no sé, Constanza, etcétera. Piensa. Cuando me expreso, espacio, piensa. Ajá. Ajá. Y luego en el último dedo es A, espacio. Ajá. 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 El espacio. ¿Le gustaría que yo? ¿Le gustaría que yo? Ajá. Ajá. Alguien con quien tengan contacto y tengan una, digamos, una estrechez, ¿verdad? Personal. Yo, Eli, soy la violencia de... Atrévete. Ay, Dios, es que ¿a quién? Pues es que, fíjate que no soy muy así violenta, pero... Elige a alguien. A qué poner. Ajá. A ver. Bueno, vamos a ponerle... Ok. Sí, y luego cuando me expreso, ¿tú pusiste aquí a quién? Mi hermano. Entonces, cuando me expreso, mi hermano se siente y empiezas a escribir. Entonces, aquí volvemos a poner la misma palabra. Dale. Eso es muy bueno. Se siente. Ajá. Y luego se siente y puedes escribir aquí en el dedo, puedes darle rienda suelta al espacio de la hoja. Acuérdate que también en las hojas podemos notar nosotros que es el espacio vital. Ok. Es una representación del espacio vital. Si le damos una hoja a nuestros hijos y ellos empiezan a expandirse por toda la hoja, son niños con mucha energía, son niños que les gusta vivir. Si te hacen un dibujo muy pequeño al inferior de la hoja, entonces se sienten abrumados por el espacio vital en el que están. Cuando me expreso, es decir, la violencia, cuando me expreso y luego mi hermano piensa. Ok. Ajá. Cuando me expreso, mi mamá piensa. Piensa. Piensa y así se queda. No, ¿qué piensa? Pues que no sé qué puede pensar mi hermano. Ponte en su lugar. Es que ese es el tema. Ese es el tema, exactamente. Exacto. Ese es el punto. Poder llegar a sentir o a pensar tal vez lo que, o interpretar, ¿verdad? Lo que la otra persona está pensando, sintiendo a través de mis actos. Ok. ¿Verdad? Y luego, ¿a mi hermano le gustaría que yo, a mi mamá le gustaría que yo? ¿Y yo? Ajá. Ay, no sé. Es difícil, ¿eh? Sí, demasiado. ¿Sabes por qué? Porque es un ejercicio de confrontación. Este ejercicio te confronta. Ajá. Entonces, suelen ser difíciles. Y sobre todo, abren ciertas ventanas. Sí, es. Pero, a través de esto, nos vamos a dar cuenta que nosotros también somos de alguna manera responsables en la violencia de nuestros hijos y de nuestros niños. Ahorita, a lo mejor batallaron para seleccionar una persona. Sí. Pero puedes seleccionar cualquiera y te vas a dar cuenta que tú también eres parte de un sistema violento, de una ciudad enferma, de una ciudad que está doliente, en donde somos apáticos, donde golpeamos, donde insultamos, desde el claxon, ofendemos, te evitamos, gritamos, criticamos. Entonces, desde ahí, todos somos responsables de la violencia de nuestros hijos y niños en esta ciudad, ¿no? Claro. A ver, ¿qué fue fácil o difícil? Léanme. Ay, muy difícil, la verdad. ¿Por qué para ti fue difícil? ¿Sabes? Porque, primero que nada, por ponernos en los zapatos de la persona que estamos poniendo aquí, ¿no? Pero, pues, al sentir lo que, pues, yo escribí más o menos lo que ella, pues, siente y mira. A ver, léelas, que te escuchamos. Ok, yo escribí. Yo, Eli, soy la violencia de mi madre, pues, cuando me expreso mal, se siente molesta. Muy bien. Cuando me expreso a gritos, mi mamá piensa. ¿Qué piensa? Pues, que debería de ser más tranquila, ¿no? Que la vida no es así. Ajá. Que no todo es así y, pues, le gustaría que no fuera tan enojona, tan impulsiva. ¿Te diste cuenta de algo con este pequeño ejercicio? Pues, sí. ¿Cómo te sientes? Pues, la verdad, es como un sentimiento muy fuerte, pero, no sé, es que es la realidad de las cosas. Es lo que realmente a veces, este, somos. Fíjate, el costo de expresar tus violencias, ¿no? Hasta dónde repercuten. Dime, Pepe. Lo que pasa es que se realiza como una, yo creo que en el momento de hacer un ejercicio como este, se realiza como una, tipo, introspección. De pronto, como dices tú, lo que tendemos a hacer es observar hacia el exterior, ver a todas las personas y de pronto nos olvidamos de lo que nosotros podemos estar aportando. Claro. A los seres queridos a la sociedad, ¿no? Y eso es lo importante de este ejercicio. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí con nosotros. Si queremos saber más sobre este tema, ¿dónde es que te encontramos? Mira, me encuentran en Santé Metzpa, al teléfono 648-3918, citas después de las 3 de la tarde, lunes a sábado, o bien en mi Facebook, psicólogo Daniel Reina. Ahí pueden enviar sus inbox, sus comentarios, muy agradecido por su atención. Espero les haya gustado este ejercicio. Sí, muy, muy bueno. Gracias, Daniel, de verdad, por estar aquí con nosotros. ¿Algo que quieras agregar antes de irnos? No, nada más, que la mano también se utiliza para ejercer violencia, por eso seleccioné la mano, pero también sirve para construir y también sirve para sanar. Así es, muchísimas gracias y para saludar. Gracias por estar aquí con nosotros. No, de nada. Buen día, vámonos a una pausa y regresamos. Tenemos más. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video.